Buenas noches, Maracaos Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete A la gente lo hace fácil, voy a hacerlo tan difícil Que van a acabar odiándome como la puta crisis Todos rapean igual, a los gatos vienen de la calle Cubos fuera del estudio, a la botella esquiva, padre Soy un fire, vamos a ver que te lo dare, primo Eso no vale mucho, ¿cuánto quieres que te pague? No respeto autoridades, siempre me gusta insultarte ¡Cágame su puerto y la puta de su madre! Hasta que ande, a tole meto fuego Gánate respeto en el juego, rapero Podría gustarte más o podrá gustarte menos Pero no puedes decir que haciendo esto no es abuelo Su padre la busca como anemo No llega a su casa hasta que todos nos corremos Me creo, yo ordeno Me imagino un mundo nuevo en el que sea posible Todo lo que queremos, delincuentes Esto suena como un tiro en la frente ¡Bamba! ¡Bamba! Van de cocaína pero son detergente ¡Bamba, chico! ¡Bamba! Estorra sin corte por eso duerme tus dientes ¡Bamba, chico! ¡Bamba! Tienen un problema muy serio si no lo sientes ¡Bamba, chico! ¡Bamba! Mira a los demás, si no os verás nadie más de cantar Aplico mi método original Si te quieres dedicar, dame que me hay que estudiar Me digo a de donde vengas, yo soy la universidad Tráame a tu parienta que el cánden me va a pagar Casi me muero en el quince al día que iba a matar Eran una puta rabenón en el cartel oficial 40 grados de pierdes ¡Bamba, chico! ¡Bamba, chico! No me quiero reformar, no lo quiero ni intentar Moriré, joder, pero vivo en libertad Soluciono problemas pero siempre llegan más Tengo mis propios tonelmas, nada se puede arreglar No saben rapear, tanta ropa, tanta mierda Se ponen a cantar y le empiezan a temprar la pierna El rey de la selva, hijo mío recuerda Te castigo duro pa' que aprendan ¡Bamba, chico! Esto suena como un tiro en la frente ¡Bamba, chico! ¡Bamba, chico! Van de cocaína pero son detergente ¡Bamba, chico! ¡Bamba, chico! Esto es Racing Corte por eso duerme tu dierte ¡Bamba, chico! ¡Bamba, chico! Tienen un problema muy serio si no lo sientes ¡Bamba, chico! ¡Bamba, chico!